Hola a todos gente, y bienvenidos a otro vídeo de Genshin Impact, como siempre tenéis todo en mi redes en la descripción junto con un link a mis directos de Twitch y un link a lo que sería mi comunidad de Discord, que estamos ahí para ayudar a cualquier tipo de duda que tengáis, jugar con vosotros, etc. Hoy os quiero traer un vídeo, un poquito, pues no de salseo ni nada, sino contestando algunas dudas que pueda haber sobre teorías del gachapon, etc. El otro día estuvimos haciendo un directo en Twitch, y hice una cosa que me dijeron pues varia gente de lo que sería el chat, de seguidores, etc. De lo que sería subirme a la estatua de Mondstadt, esta que parece un ángel así con las manos abiertas, y también ponerme un personaje en específico, o por ejemplo un arquero, buscando este arco, sentarme y poner la hora a las 12 de la noche, es decir, a las 0000 con lo que se puede modificar el reloj. Como ya sabéis, con la cosita esta que tenemos en el menú, ¿vale? Yo hice esto, ¿vale? Y obviamente yo no pensaba en ningún resultado positivo, porque todos estos tipos de cosas, yo creo que son una verdadera tontería, ¿vale? Increíblemente tontería. Pero básicamente me salió el arco que yo quería después de exactamente 34 tiradas, o por ahí, ¿vale? Aquí tenéis la piedra del lobo, y después, tras 34 o 35 tiradas, creo que he contado ese número, me salió el arco, ¿vale? ¿Esto significa que ese método funciona? Pues literalmente no. Básicamente yo tuve suerte en ese banner, simplemente me tocó por arte de azar, ¿vale? Básicamente yo hasta ese momento tendría lo que sería un 1, algo por ciento de que me saliese un 5 estrellas, ¿vale? Porque como sabéis, se va acumulando hasta el llegado momento de la tirada 76, que eso es bastante fiable, porque a mí me ha pasado un montón de veces que en la tirada 76 nuestras probabilidades de 5 estrellas se multiplican exponencialmente, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas, de vete a tal sitio, por ejemplo, hay un montón de teorías de si quieres sacar a Diluc, te tienes que ir al lado de los caballeros o a su viñedo, ponerte encima de cualquier cosa, y es como, no, eso es una tontería, una soberana estupidez, ¿vale? Muchos vídeos de gente que en verdad tira muchos sumos, ¿vale? De verdad, que en verdad se gastan muchísima pasta en el juego, te dice, pues si te pones a lo mejor en Liyue, ¿vale? Aquí en el banco de Liyue te aparece Ninguan 20.000 veces. No, esto básicamente yo he visto un montón de vídeos así, y son gente que gasta muchísimo dinero, y que literalmente, pues, se puede permitir tirar un montón de veces, y oye, que si te sale algo, pues mira, puedes decir, ah, sí, porque he estado en este sitio, mira que guay soy. En verdad no tiene nada que ver, ¿vale? Las estadísticas de los banners las tenemos especialmente explicadas aquí, en detalles, ¿vale? Todo lo que nos puede salir, etcétera, y en ningún momento nos dice, oye, si tienes esta condición, te va a salir este personaje, etcétera. Entonces, hacerle solo caso a esto, ¿vale? Todo lo que estáis viendo aquí es lo único que os tiene que importar, y dejaros de cosas de, pues, iros a tal sitio y hacer el pino durante cinco minutos, luego os tomáis un cola KO, y os va a salir Diluc con dos constelaciones y una kiki extra, porque why not, ¿vale? Entonces, todo esto ignorarlo, porque ha habido mucho, mucho bulo de esto, y mucha gente que entra en los streaming diciendo, pues tíralo en tal sitio, porque te va a salir seguramente. No, no le hagáis caso. Que lo haces, ¿vale? Puedes hacerlo para meterle un poquito, pues, de salseo al asunto, porque te gusta meterle ahí presión a lo que sería el gachapón, ¿vale? Pues si te sale, imagínate que ilusiona, pues sí, porque te hice caso, fui a tal sitio. Cosas así se pueden hacer. Yo lo hice, ¿vale? Porque estaba en el stream, y me gustó la idea de hacerlo, a ver si salía, ¿vale? Me salió, pero no tiene nada que ver con este tipo de teorías. Es simplemente y llanamente, porque tuve suerte, era mi día, y básicamente me salió el arco que quería, ¿vale? Otras cositas que la gente se preocupa mucho es, voy a aclarar otra vez, lo de que si se vuelven a acumular los deseos. Sí, son acumulables, ¿vale? Por ejemplo, yo en el Tartaglia llevaré como 50, no, 50 no, como 40, 40 que no me salen 5 estrellas. Cuando salga Zongli, tiraría otras 36, ¿vale? Os repito lo de la tirada 76, porque es muy importante. Y me puede salir o Zongli, si tengo suerte en esa tirada, ¿vale? Me puede salir o Zongli o un 5 estrellas cualquiera, porque aquí no me salieron ningún 5 estrellas todavía después de Tartaglia, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. También me quiero meter con un tema de las 4 estrellas, porque básicamente la gente me pregunta si, por ejemplo, tira aquí 5 singles, ¿vale? Y no le salen ningún 4 estrellas. Si tirando aquí otras 5 le tiene que salir sí o sí. No, los banners son independientes, ¿vale, chicos? Y, por ejemplo, este no tiene nada que ver con este, ni este tiene nada que ver con este. Otra cosa que todavía a la gente no le queda claro, aquí son 80 para una arma garantizada, ¿vale? Pero no significa que, por ejemplo, si tiramos 80 y no sale el orbe este, que poca gente quiera, la verdad, teniendo comparación con el arco, si luego va a tirar otras 80 le va a salir el arco sí o sí, como en los personajes exclusivos. Esto no tiene nada que ver. En el banner de armas siempre es un 50%, ¿vale? O te sale una o te sale otra, como si tiras 500 veces. Va a ser siempre un 50%, rojo o negro, ¿vale? Igualmente, también otra pregunta interesante sería si, por ejemplo, yo tiro aquí 6 tiradas, ¿vale? Y, pues, todavía no me ha salido ningún 4 estrellas. Si, por ejemplo, en el banner de Zongle, cuando salga, si yo tiro 4 singles, pues me sacará un 4 estrellas seguro garantizado. Sí, eso también se queda, no hay ni una vez en mi historial en la que yo haya tirado, pues, a los banners diferentes, ¿vale? Y no haya un 4 estrellas después de 10 tiradas. No hay ni una vez, podéis comprobarlo, ¿vale? Voy pasando, ese ha sido el máximo, aquí estáis viendo que tiré una. Fueron 5 más otras 3, serían 8, este sería la novena, ¿vale? Suele salir sobre la novena, octava. La décima es muy, un poquito, pues, menos probable, ¿vale? Pero suele salir también y podéis ver que no hay ni una vez en la que un 5 estrellas, o sea, un 4 estrellas después de unas cuantas tiradas no me haya salido, ¿vale? Aquí tenemos 6, más esta sería la décima, etcétera, ¿vale? Que sepáis que se guardan esos tiros de un banner a otro y que, bueno, pues, si, por ejemplo, ahora lleváis 5 sin 4 estrellas y, en verdad, ya las 4 estrellas que hay en el banner de Zongle no os gustan, pues, os esperáis hasta el siguiente Zongle que van a ser Razor, Chongyun y la nueva de fuego, Shinian, ¿vale? Y le dais ahí. Igual, otra cosa bastante importante que la gente pregunta mucho es la típica de que cuando me sale a mí un 5 estrellas en la siguiente multi o dos multisiguientes hay como una probabilidad mayor de que me salga un 5 estrellas, etcétera Esto mi joyo no lo ha confirmado en ningún sitio, ¿vale? Es otra teoría que la gente, pues, saca de las nubes Básicamente yo saco este arco, por ejemplo y en la siguiente multi tengo la probabilidad aumentada de que me salga, pues, otros 5 estrellas, mágicamente Eso no está por ningún sitio, mi joyo no ha dicho nada Así que, si os lo queréis creer bien y si no tan bien pero si no han dicho nada es porque no es así Es como para, pues, darle más emoción como he dicho antes con lo de ponerse en cualquier sitio del mapa Si queréis hacerlo y daros una motivación ahí para seguir tirando, pues podéis hacerlo, ¿vale? Y si os sale, pues, pero no penséis que va a ser así, ¿vale? No ha dicho nada mi joyo Entonces, lo que no diga mi joyo no hay nada oficial Otro tema que la gente suele preguntar mucho es si estos personajes que aparecen aquí en la invocación, pues, normal, ¿vale? Permanente Y estas armas tienen Raytap, no, no hay nada con Raytap aquí Simplemente os cambian lo que sería, pues, el marquito del banner para que la gente, pues, caiga, pique, ¿vale? Y tiré aquí pensando en que, bueno, me voy a sacar o a Kiki o a Mona o a Kiki si me sale un 5 estrellas porque tienen el Raytap subido Que guay soy No, ¿vale? Simplemente esto lo cambian así Todo el mundo tiene su Raytap Si le damos a detalles, ¿vale? No hay nada con Raytap Todo el mundo tiene lo mismo Aquí estáis viendo 0,6 El maldito 0,6 Súper bajo el porcentaje para ser un gacha, ¿vale? Pero bueno Aquí tenemos que básicamente nada tiene Raytap Si tuviese un Raytap Pues sería como, por ejemplo, aquí Le damos a detalles, ¿vale? Y aquí cuando estamos en la tabla de personajes ¿Veis esta flechita verde? Pues eso tiene Raytap Así que no confiéis en el permanente Y solo tirarle vuestras cosas gratis Como ya he recordado en alguno de mis vídeos Y para terminar Pues vamos a comentar un poquito Lo que sería el ahorro de protogemas Para lo que se viene el banner de Zongli Mucha gente pregunta también Si va a estar listo para poder tirarle, etcétera, ¿vale? Vamos a hacer una recopilación De lo que serían las gemas Y las posibles tiradas que vamos a tener Para que cuando venga Zongli Exactamente a Zongli Le falta por salir 4 días exactamente, ¿vale? Para que salga su banner, etcétera Pero se quedará pues durante otros 20 días Entonces vamos a calcular 24 días Que vamos a poder obtener pues protogemas, etcétera, ¿vale? Aquí tendríamos una pequeña tabla, ¿vale? Que es de una página Que os la dejaré en la descripción, ¿vale? Para que podáis buscar cosas En lo que sería la wiki de Genshin Impact Y tendríamos que por 5 dólares Bueno, esto no es el precio real Para mí me cuesta más Pero bueno, que tengamos una visión un poquito global, ¿vale? La Mod Light Car Que básicamente nos da 3.000 protogemas Si lo dividimos entre 160 La Mod Light Car Es básicamente la bendición lunar Ok Serían 18,75 singles Es decir, una multi y 8 singles Casi 9 singles, ¿vale? Después tendríamos el Battle Pass Que si lo completamos nos van a dar 680 Que aquí tenemos 680 entre 160 Van a ser 4 singles con 25 Que unidas a los 18,75 Serían 23 singles, ¿vale? Después las comisiones Como sabemos nos dan 60 diarias 60 diarias Aquí tenemos 60 por 24 Tendríamos 1.440 protogemas Solo de diarias, ¿vale? Partidas entre 160 Que vale cada single Nos van a dar 9 singles, ¿vale? Solo haciendo las diarias Durante esos 24 días Que dura Zongli, ¿vale? De momento llevamos 9 4 con 25 Y 18 con 75, ¿vale? Después los abismos Los abismos Se resetea dentro de 3 días el abismo Es decir, vamos a tener ese reseteo Más el siguiente de otras 2 semanas Como sabemos Cada 15 días se resetea el abismo Y podemos conseguir hasta unas 600 protogemas Cada 2 semanas Si obtenemos obviamente Todas las estrellas Tanto del piso 9, 10, 11 y 12 Esto es muy difícil Pero si se logra Pues nos llevamos 600 protogemas Cada 2 semanas Que no vienen mal, ¿vale? 600 protogemas entre 160 Que son las que vamos a poder conseguir Esta semana, ¿vale? Y en las que viene Cuando esté Zongli también Pues serán otras 600 Es decir, más 3,75 ¿Vale? Que serían 7,5 tiradas Van a ser 7,5 Más 9 tiradas Más 4,25 tiradas Más 18,75 tiradas Vamos a poder hacer un 39,5 singles ¿Vale? Vamos, 4 multis básicamente Sin contar eventos que nos van a poner Porque obviamente nos van a poner eventos Obviamente nos van a poner recompensas De mantenimiento Porque siempre lo hacen Y etcétera, etcétera, etcétera Entonces vamos a poder llegar hasta Creo un máximo de un piti En el banner de Zongli, ¿vale? Un piti me refiero hasta Un máximo de 9 multis, ¿ok? Siendo pues no free to play, ¿vale? Siendo comprando la bendición lunar Que bueno, son 5 euritos Si os lo podéis permitir Os lo recomiendo Y lo que sería el paseo de batalla Son 680 protogemas Así que tener esto en cuenta, ¿vale? Son unos pequeños números Unos pequeños cálculos Para que estéis preparados Para Zongli Y la verdad Si queréis tirarle Pues va a ser un banner Bastante, bastante decente Solo quería añadir estos datos, ¿vale? Y para terminar Os voy a dejar Como me salió el arco El otro día, ¿vale? En directo Si os queréis quedar hasta el final del vídeo Para que veáis mi reacción Porque no tiene desperdicio Entonces esto sería todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya pues Refrescado un poquito Las ideas sobre el gachapón Si tenéis alguna duda Del gachapón Dejádmelo en los comentarios Dejadme también en los comentarios Alguna cosa loca Que se os haya ocurrido Para tirar el gachapón Es decir, en plan Me fui a tal sitio Tiré y me salieron Dos, cinco estrellas Etcétera Todo ese tipo de cosas curiosas Pues me gusta verlas En los comentarios Y a ver si os puedo ayudar En cualquier dudita Que tengáis Igualmente Si os ha gustado Pues ya sabéis Y espero que paséis Una buena noche Tarde, día Según cuando estéis viendo este vídeo Y que tengáis mucha suerte En los gachapones Que tiréis a partir de hoy Y hasta que termine Pues el valer del zombie O cuando vosotros Le queráis tirar Muchísimas gracias Por el apoyo como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Vale, chavales Ra, espera ¿Qué quieres que haga, Alexco? ¿Qué quieres? Siéntate En la estatua de Mostad Venga, me está Me siento en la estatua de Mostad What the fuck En la que En la que está en la alta En la que está aquí ¿Esta? O cual, me dices ¿Esa? Cambia la hora a medianoche Vale, venga Cambia la hora a medianoche Con veinti Venga, con veinti Joder, cuantas cosas What the fuck Dame el arco, por favor What the fuck Chavales ¿Qué era dicho? Venti Kiara, te quiero Guapísima, Kiara Kiara Tú dijiste Venti Desde el principio Tengo que esta mentira Del principio Que era Guapísima, Kiara Guapísima, Kiara